Estamos en Agaete, aquí está el Fred Olsen y ya partiendo para Tenerife la verdad que es un maravilloso viajar en él se disfruta bastante a pesar de que ha habido alguna dificultad que otra pero la seguridad y la constancia es impresionante verlo hace un poquito de viento por aquí mira, 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 mira mira cómo corre, mira cómo corre ay, 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 perdón qué maravilla espérate a que se hunda hermano, ¿se hunda es cuando saca fotos? que no hombre que no hombre que se viene aquí para Tenerife creo que se va para Tenerife es que es gozada viajar ahí y le voy a ir sale de Agaete para Tenerife a ver Fred Olsen Parece pequeño pero es grande, supergrande, que maravilla, ¿cuánto tarda esto de aquí para ir a Tenerife? Una hora, una horita y pico por ahí para ir a Tenerife, qué gozada y ya se nos va, ya se nos va, el redolce en los peces, qué maravilla, qué maravilla, pues nada, destino Tenerife, muy bien, pues nada, otra vez será, buen viaje para todos los que están dentro.